La tristeza se quiere sentir, quiero volar y denotar esa tristeza para escapar de mí. Quiero vivir, por siempre junto a ti no hay poder estar. Y en este silencio que se roba mis malas, libera y aburrata, hoy se ve por dentro de ti, de ti. La tristeza se roba mis malas, libera y aburrata, hoy se ve por dentro de ti.